Le va a dar de zurda o Pablo Pérez de derecha, por afuera de la barrera. También el Cata Díaz con mucha carrera le quiere dar un fierrazo. Allí va el Cata Díaz, no va... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡De boca, de boca! ¡El Cata Daniel Alberto Díaz! ¡Gol de boca! ¡Derechazo largo, violento! ¡Rebotó en alguien! ¡Se estiraba Pocernic! ¡Muy violento el remate al segundo palo del Cata Díaz! ¡En alguien se desvió un poquito para descontrolarlo y desconcertarlo al arquero Pocernic! ¡Pero un golazo finalmente el del Cata Díaz! ¡Violento al palo! ¡Gol de boca en 5 minutos 1 a 0! ¡Se la lleva Caleri, ataca a Boca! ¡Me gusta para cantarlo! ¡Juega para Palacios! ¡Está en la media luna! ¡Gira, le da al arco el rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de boca! ¡De boca, de boca! ¡De boca, Sebastián! ¡Palacios! ¡Cuatro minutos del segundo tiempo! ¡Buena corrida de Jonathan Caleri! ¡Que todavía no le pudo pegar al arco! ¡Pero le da un lindo paso a Palacios! ¡Que aguanta! ¡Giró la media luna! ¡Se acomodó! ¡Le dio derecho al segundo palo! ¡Tocó en alguien de Newell! ¡Para desviarse más todavía aún! ¡Para que no llegue Pocernic! ¡Nunca aunque se arrojara! ¡Y para que Boca gane 2 a 0! ¡Gol! Boca repite cierta fórmula de la primera mitad y encuentra el segundo gol. ¿Sí? Tratar de buscarlo. ¿Sí? En los primeros minutos. Bueno, así se dio. Caleri la tomó en el medio. Invertieron los roles porque Palacios se cerró. Así fue el pase de Jonathan. Dio una media vuelta. Sacó el remate. Se desvió también como en aquel tiro libre de Díaz. Y se metió en el palo derecho también como en aquel remate de Díaz. Bueno, muchas similitudes en el mismo momento. La cuestión es que Boca encuentra la manera de ponerse 2 a 0 con este remate de Palacios que venía teniendo un buen partido. Tercer gol en el campeonato para el Tucumano Palacios que alcanza Osvaldo y son los dos goleadores de Boca en el torneo. El sexto en su carrera en 34 partidos jugados. Tiro de esquina para Boca. No nos quieren dejar comentar y charlar el tema de Caleri que está bueno para charlarlo o no y analizarlo. Viene el centro del cabezazo. Caleri. Gol. De Boca. De Boca, de Boca, Jonathan. Caleri. 18 minutos 32. Decían recién Hernancho, decía, la defensa de Newell se está dormida. Está soñando, me parece ya, los defensores de Newell que ni saltaron en el tiro de esquina. Enviado desde la izquierda, le pegó colazo y se elevó solo Caleri. Puse Hernancho, ni se tiró. Por un costado la meta al palo Caleri de cabeza. Gana Boca 3 a 0 a Newell. El ataque de Boca, sí, atento. La defensa de Newell dormida, bueno, de una jugada que venía de dejarse anticipar. Ahora, en un córner donde realmente tiene poca oposición Caleri, que gana muy bien en el salto de arriba, mete un frentazo bien fuerte que termina yendo arriba al palo izquierdo, sí, de Pozernic, que directamente hizo la estatua, sí, porque no intentó ni moverse. La cuestión es que Caleri hace un gran gol, el tercero, en un partido en el que Boca ha tenido un buen rendimiento, pero Newell se ha ido desinflando cada vez más, ¿sí? Y llama la atención este equipo hoy conducido por Pizerni. Y va por el cuarto Boca, señores, en esta noche, aquí en el barrio de La Boca, en el Alberto J. Armando, le va a pegar Andrés Chávez. Toma carrera, Chávez, ¡gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca Andrés Chávez, el toro, el toro, el toro. La cruzó, le dio de zurda a colocar a la derecha de Pozernic, que no tuvo una tarde para nada buena. Hasta en esta no tuvo una buena decisión y se tiró al otro palo, pero le pegó bien el toro Chávez, la puso a colocar a su izquierda, a colocar, abrió el pie y le pegó con la parte interna. Pizerni, gana, Boca, 4 a 0, Frentañubes. El premio para Andrés Chávez, ¿sí? Que había generado en parte la situación del penal, porque había robado esa pelota sobre la izquierda, porque había asistido a Caleri, que le hicieron el penal. Bueno, tomó la responsabilidad él, ¿sí? Para estampar este 4 a 0 con ese zurdazo a la derecha de Pozernic. Qué bien lo dijo Martín, fue para el otro lado. A contramano, Ñúes, como toda la tarde-noche.